Componiendo desde los 11 años, en mi barrio los pibes andaban de caño Yo cantando luca de PH en el baño, no fumé por lo menos cocaína Pero soy de los que ranchan en la esquina Mis amigos son los que roban y viven con adrenalina Asómate a mi barrio y verás que no es mentira ¿Quién iba a pensar que un pibe viviendo en una zona roja? Iba a saber escribir sus sentimientos en una hoja Todavía me recuerdo en la cama soñando Gente que me aplaudía en mi barrio representando Ahora mi barrio está representando Y en un estudio bacán estoy grabando Gracias a lo que me dijeron que lo siga intentando Y hasta por tomarte tu tiempo y este tema estaré escuchando Muchos empezaron a hablar, que me agrandé porque temas empecé a sacar Con esto lo voy a callar, yo hice lo que tú no hiciste y eso fue intentar Me fui bien y no voy a parar, yo hablo lo que tú preferiste callar Canto mi manera de pensar, tú por pensar en el que digan Solo te queda envidiar, ya me cansé de los amigos truchos De esos que te miran arriba y quieren bajarte cortando tu piso con un cerrucho Por el respeto y por una juventud mejor yo lucho La plata y la fama, no me importan mucho Fama nunca quise tener, que esté cantando no lo puedo creer Hago lo que tengo que hacer, que le guste mi trabajo A la gente esta la pegué yo sin querer Me acuerdo a los 12 años estar pensando Una canción para mi abuela que me está cuidando Mientras Luigi con el Nintendo a Mario Bros estaba jugando Tengo barrios en mente y en mi corazón Varia gente que por mi sienten admiración No por bonito sino que en mis canciones le despertaron alguna emoción Tengo una larga historia, a pesar de todo sigo mirando hacia la gloria Y aun así tengo gente que me odia, donde esta la gente que me decía que no iba a llegar Yo se lo dije que iba a triunfar Me dijeron Facu, viste que mucho hablaron que desapareciste Insiste que haga yo canciones, pero viste que ella habló lo que tu no pudiste Porque no tuviste los cojones Donde quedaron los que de mi hablaron, donde quedaron los que nunca en mi confiaron Nadie creía que triunfaría, se lo tomaron como chiste Fuiste al piste, ya perdiste, traje lo que tu pediste Soy lo que siempre quisiste, viste, tengo un talento extraordinario El piso los escenarios, donde voy llevo mi barrio El piso los escenarios, donde Lucas? 10.9 millones de COB release Ré técnico pari